Bienvenida a Todo Corazón, el podcast de Brand & Health en el que compartimos ideas, estrategias y consejos que te ayudan a ofrecer una experiencia memorable a tus pacientes. Soy Ros Mejías y en este podcast voy a compartir contigo todo lo que sé sobre marketing emocional en forma de tips prácticos que podrás aplicar en tu clínica de inmediato. Si quieres tener pacientes que confían en ti, te recomiendan y regresan a tu clínica, este es tu espacio. Sube el volumen y disfruta de este episodio. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Todo Corazón, el podcast de Brand & Health, de marketing emocional, en el que compartimos ideas, tips, consejos que puedes aplicar en tu clínica de manera inmediata. Y hoy es un día especial porque, por primera vez, me dirijo a ti. Vamos a tener una conversación tú y yo a solas. No vamos a contar en el día de hoy con ningún invitado, con ninguna invitada. Así que inauguramos una nueva sección en la que te voy a compartir contenidos, ideas, recursos, reflexiones que pienso que te pueden ayudar en tu día a día. Por supuesto que las entrevistas se van a seguir celebrando y me encanta recibir en el podcast a profesionales tan, tan, tan interesantes y, de hecho, en las próximas semanas tenemos invitados increíbles. Te animo, por tanto, a que te suscribas al podcast para estar al tanto y no perderte ninguna de esas conversaciones interesantes. Y, como bien sabrás, también, además de las entrevistas, hemos abierto espacio a una nueva sección que me hacía muchísima ilusión, que es la de dentistas atípicos. ¿Y quién va a estar en esta sección? Bueno, pues, en resumidas cuentas, profesionales, tanto odontólogas como odontólogos, que han decidido explorar formas diferentes para disfrutar de su profesión. Algunos de ellos siguen en activo, algunos de ellos tienen clínica propia, otros no, otros han diversificado sus líneas de ingresos y realmente es muy interesante descubrir otras perspectivas, otras formas de hacer, porque esto nos puede llevar a nosotros mismos también a explorar otros horizontes. Así que espero que esas entrevistas de dentistas atípicos te inspiren, te hagan, como te comento, ampliar esa mirada, esa perspectiva, ese horizonte y, quién sabe, si a raíz de ahí, de alguna de esas conversaciones, se pueda materializar alguna idea que llevabas algún tiempo dándole vueltas. Si esto es así, me encantará, por supuesto, que me lo compartas a través de redes sociales, ya sabes que me encuentras como Rosmejías o también a través, por supuesto, del canal de Brand & Health, que nos encuentras en todas las redes sociales. Ya sabes que somos bien, bien, bien activos en ese sentido. Así que dicho esto como introducción para que sepas cómo estamos funcionando en esta nueva temporada del podcast, pues en el día de hoy quiero hablarte de un tema que, guau, literalmente te puedo decir que a lo largo de mi trayectoria ha sido uno de los elementos, una de las palancas, uno de los activadores más potentes de todo lo que he podido explorar. Y a día de hoy te puedo decir que, bueno, ya son 26 años de trayectoria profesional y a nivel de creación de negocio propio, ya de manera independiente, pues ya son unos cuantos también. Ya he superado esa década, ¿no? Pues ya son 12 años emprendiendo en el entorno digital. Y yo recuerdo que, bueno, cuando yo me estaba iniciando, cuando hice ese proceso de cambio, ¿no? De reinvención profesional, de dejar de trabajar en clínica, pues me iniciaba y comenzaba desde cero. Y para que te des una idea, pues en aquel momento no era ninguna niña, ya estaba a punto ya de cumplir los 40. Y esto fue un momento interesante desde el punto de vista de puedo comenzar de cero una y mil veces. De hecho, o sea, lo sigo pensando aún, bueno, pues una década más tarde o más de una década más tarde. Y esto también me llevó a aún valorar más la importancia de ser humildes, de dejarnos sorprender, de entender que cada vez que comenzamos en un nuevo espacio, en una nueva disciplina, en un nuevo área, volvemos a ser principiantes. Así que a mis 38, pues me convertí en una principiante, en una profesional que no sabía nada del entorno digital o muy poco. Apenas, pues bueno, podía haber sido usuaria, ¿no? De redes sociales, de las que existían entonces, pero poco más, ¿no? Y en aquel momento, cuando yo empecé a escuchar a profesionales que tenían negocios propios en el entorno digital, recuerdo que había un mensaje que yo, bueno, pues recibía con frecuencia de, bueno, pues de esos profesionales a los que yo admiraba, que a mí me inspiraban, a los que yo quería parecerme de algún modo, ¿no? Y era que siempre hablaban de dos aceleradores de éxito en sus carreras, ¿no? Y claro, cuando un mensaje te llega tantas veces y de profesionales destacados, de profesionales de referencia, de profesionales de éxito, pues evidentemente lo que puedes hacer o lo que debes hacer es escucharlo con mucha atención. Aunque en ese momento yo te reconozco que no entendía muy bien a qué se referían, de qué me estaban hablando. Pero yo tomaba nota. Y en este caso, esos dos aceleradores de éxito de los que hablaban era, por una parte, la importancia de trabajar con mentores y, de otro lado, la importancia de formar parte de grupos de mastermind. A mí, en ese momento, la palabra mentor o la palabra mastermind no me decían absolutamente nada. No tenía muy claro, pues eso, qué era un mentor, cómo te podía ayudar, dónde yo podía encontrar un mentor. Del mismo modo, tampoco sabía, nunca había escuchado el concepto de mastermind, ni sabía esto cómo funcionaba, ni cómo me podía ayudar. Pero de nuevo, estos profesionales lo mencionaban, ¿no? Entonces, en el día de hoy no me voy a centrar, no te voy a hablar de los mentores, que a lo largo de todos estos años, pues he tenido diversos mentores que, en resumidas cuentas, y de una manera, vamos, muy sucinta, pues sí te puedo decir que un mentor es ese profesional que ha alcanzado una posición en la que tú quieres estar. Digamos que es una persona que ha recorrido ese camino que tú aspiras a recorrer también y que ya lo ha hecho. Va unos pasos por delante de ti, ¿no? Y desde ese lugar, como ya ha conseguido esa meta a la que tú aspiras, bueno, pues es una persona que, más allá de servirte de inspiración, te puede guiar, te puede acompañar, te puede mostrar cuáles han sido los pasos que esa persona ha seguido para alcanzar esa posición a la que tú aspiras, ¿no? Entonces, como te digo, en diferentes áreas, en diferentes disciplinas he tenido mentores, porque cuando pensamos en un mentor, ya te comparto que no es un único mentor, sino que, por supuesto, a lo largo de tu trayectoria puedes tener y te recomiendo tener varios de ellos. Y como te compartía, pues ese ha sido mi caso, ¿no? Ese ha sido mi camino. Pero centrémonos, centrémonos en los masterminds, que era este segundo concepto de esos profesionales de éxito a los que yo observaba con tanta atención. ¿Y qué es esto de un mastermind? Bueno, pues debo decirte que todavía en nuestro gremio, en el ámbito sanitario, a nivel odontológico, a nivel médico y de otras áreas de la salud, todavía es un concepto bastante desconocido. En resumen, un grupo de mastermind es un grupo de profesionales con intereses comunes que se reúnen de manera periódica para alcanzar sus metas. Este sería el titular. Ahora bien, esto, bueno, puede parecer poco revolucionario y, sin embargo, cuando ahondas en grupos de mastermind o formas parte de grupos de mastermind, eres capaz de darte cuenta de lo absolutamente potente que esto es, ¿no? Y de eso es de lo que te quiero hablar a continuación. En primera persona te puedo decir que mi primera experiencia en grupos de mastermind fue allá por el año, si no estoy confundida, por el año 2017. En aquel momento estaba haciendo una formación con uno de mis mentores en el ámbito digital, uno de mis primeros mentores y estaba haciendo una formación sobre marketing digital y en aquella formación nos sugirieron, nos invitaron a todos los alumnos, creo que éramos, pues imagínate, unos 150, 200 alumnos, nos invitaron a reunirnos, a agruparnos en grupos de cuatro o cinco personas para crear estos grupos de mastermind. Desde aquí ya te adelanto que, claro, cuando hablamos de grupos de mastermind, de estos grupos de trabajo, pueden ser grupos de mastermind guiados o no guiados. En este caso era un grupo no guiado. ¿Por qué? Pues porque en definitiva éramos, en este caso y en concreto, cuatro compañeros con los que nos reuníamos de manera periódica para, siguiendo unas pautas, una estructura que es bien específica para las reuniones de mastermind, pues ayudarnos los unos a los otros a alcanzar nuestras metas. A modo de curiosidad, te diré que las otras tres personas dentro del grupo de mastermind no tenían nada que ver con el ámbito sanitario. En este caso estaba mi compañero Joan, que él era coach, arquitecto y se había especializado en selección de recursos humanos para ese área, para su industria, para la arquitectura. Tenía otra compañera, Eva, arquitecta también, y una tercera compañera, Lorena, que ella era experta en comunicación y en sostenibilidad. Como ves, nada que ver con la odontología ni con nada sanitario. Y tal vez ahora te preguntes, oye, ¿qué te aportaba a ti, por ejemplo, pues eso, relacionarte con un experto en recursos humanos o con una arquitecta o con una especialista en sostenibilidad? Bueno, pues realmente es increíble cómo abrirte a otras industrias, a otros gremios, conocer otras formas de hacer, otro tipo de servicios tan diferentes, ¿no? A los que estamos acostumbrados en el ámbito clínico, en el ámbito odontológico o médico, es sumamente interesante. Sobre todo cuando mantienes tu mente muy abierta y te planteas cómo ese servicio o esa situación o ese modelo de negocio que te están compartiendo tus colegas, tú lo puedes hacer tuyo, tú lo puedes adaptar a tu propio gremio, ¿no? A tu propio sector. Así que, para mí, esta primera toma de contacto con los grupos de mastermind, que ya te digo, pues era un grupo completamente amateur, sin guía, donde ninguno de nosotros habíamos formado parte previamente de un grupo de mastermind. Por lo tanto, íbamos, bueno, pues como cuando nos sacamos el carnet de conducir, que vamos con la L. Bueno, pues nosotros teníamos la L en nuestro grupo de mastermind y aún así, bueno, pues lo mantuvimos, aunque el periodo de la formación nos invitaba a mantener estas reuniones, creo que eran como tres o cuatro meses, nosotros nos seguimos reuniendo durante dos años. O sea que, realmente, bueno, además ya con el tiempo nos convertimos en amigos, ¿no? Más allá de ser compañeros de este grupo de trabajo. Claro, ¿qué sucede con este tipo de grupos de mastermind no guiados? Bueno, pues lo que sucede es que todos los profesionales estamos al mismo nivel. No hay alguien que nos pueda resolver en determinados momentos algunas cuestiones más avanzadas o más estratégicas. Al mismo tiempo, el hándicap que tienen, te lo comparto porque, por supuesto, que es una opción también para ti, ¿no? El poder agruparte, ¿no? Con otros odontólogos o con otros médicos y establecer estas sesiones, estos grupos de trabajo. Pero la limitación que tienen, normalmente, además de no tener esa guía o ese mentor, ¿no? Que pueda resolverte cuestiones estratégicas o más avanzadas, el hándicap que tiene es que muchas veces estos grupos terminan convirtiéndose en una reunión de amigos, que nos juntamos una vez al mes y que nos ponemos un poco al día. Y claro, esto desvirtúa por completo la potencia que tiene un grupo de mastermind, ¿no? Donde realmente se debe concebir, y así es como yo lo he vivido en masterminds profesionales, en masterminds internacionales, que ahora te voy a compartir también, pues, claro, o sea, el poder estar expuesto, ¿no? Y tú ir con esa mentalidad de vengo a compartir y vengo a nutrirme, ¿no? Eso es esencial en un grupo de mastermind. No es que vayamos solamente a escuchar, no es que vayamos solamente a llevarnos buenas ideas, que sin duda va a ser así, sino que el espíritu es un espíritu de contribución, es un espíritu de colaboración, es un espíritu de compromiso con el grupo, ¿no? Y eso es lo que realmente lo hace tan poderoso y tan potente. Así que esta fue mi primera experiencia, como te digo, con un mastermind no guiado, pero por supuesto que existen también los masterminds guiados, los masterminds que se establecen con un profesional o con una profesional de referencia. En mi caso, pues, he participado en masterminds con Ericko Rocha, con Laura Rivas, con Vilma Núñez, bueno, tal vez alguno de los nombres te puedan sonar y si no, pues ya te digo que si los escribes en Google vas a ver que todos ellos son profesionales de referencia en el mundo de los negocios, del marketing, del emprendimiento digital, ¿no? Entonces, como te digo, el haber participado en este caso de estos masterminds, que en la mayoría de los casos han sido masterminds internacionales, el poder viajar por el mundo, el poder encontrarme con profesionales también de diferentes partes del mundo, ya no sólo de diferentes industrias, sino también de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes, bueno, pues idiosincrasias, ¿no? Esto realmente aún aumenta, ¿no? Lo sumamente nutritivo y enriquecedor que es vivir un mastermind desde dentro, porque no solamente es estratégicamente cómo yo voy a rentabilizar la inversión que estoy haciendo en un mastermind de estas características, sino que es una experiencia en sí mismo, ¿no? Sobre todo cuando, como te digo, te lleva a viajar por el mundo, como ha sido mi caso, pues a Brasil, a Colombia, a México, a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Tal vez ahora te preguntes, oye, y estos masterminds, cómo llega uno a ellos, cómo es el proceso para acceder, etcétera, bueno, pues decirte que normalmente los grupos de masterminds se establecen en grupos reducidos para poder sacarles el máximo partido. Yo he estado en grupos de mastermind, pues desde 5, 10 personas hasta máximo 20, 25, no más de eso, no más de eso. Sí que existen grupos más grandes. A mí personalmente, por el tipo de formato y por el tipo de sesiones y de encuentros, pues valoro mucho más y creo que son mucho más ricos cuando podemos tener este tipo de grupos de, como te comentaba, entre 5, 10 hasta 25, 30. Y este tipo de formato, de grupo de trabajo, habitualmente suele estar sujeto a un proceso de selección. O sea, es algo distinto a cuando, por ejemplo, tú accedes a un curso, a un programa donde, bueno, pues tú puedes ver la información y, bueno, pues tienes a tu disposición lo que es la matrícula y tú te matriculas y entras y comienzas con esa formación. Habitualmente los grupos de masterminds no son tanto así. De hecho, inclusive, hay masterminds, yo conozco masterminds a los que asisten colegas de mi gremio, a los que solo puedes acceder por invitación. O sea, ni siquiera es algo que se publica abiertamente en algunos de ellos. Serían casi, casi como masterminds secretos y bastante exclusivos. No todos son así, pero sí que te comparto que es bastante, bastante habitual o bien que funcionen con invitación o bien que funcionen por proceso de selección y que tengas que pasar pues una entrevista antes de acceder. ¿Para qué? Bueno, pues esencialmente para comprobar que esas personas que se unen al mastermind van a estar alineadas, que van a estar en un mismo... Muchas veces también funcionan por niveles, por niveles de facturación de negocio, por ejemplo, y lo que se trata es de preservar la riqueza del grupo, de saber también que las personas que se incorporan al mastermind llegan con la mentalidad adecuada, que como te decía, es esa mente abierta, esas ganas de compartir, esas ganas de contribuir y por supuesto también de recibir, ¿no? Pero es esta filosofía de dar para recibir y esto es muy enriquecedor también como profesional, ¿no? El saber que tú desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tu bagaje, sea cual sea tu industria, tu gremo, tu desarrollo profesional, puedes aportar a otros profesionales, ¿no? Esto realmente también es muy muy interesante. El acceso a este tipo de masterminds, tal vez tengas esa curiosidad también, pues habitualmente yo he participado desde masterminds con acceso pues desde seis mil, diez mil, veinte mil euros año, pero conozco también casos y profesionales que acceden a masterminds de hasta cien mil euros año, ¿no? Y claro, ahora mismo a lo mejor te plantees y esto realmente se rentabiliza porque claro, aquí te estoy hablando de lo que puede suponer acceder a un grupo de mastermind, pero si además son encuentros en otros países, si es un mastermind internacional, evidentemente esto deja de lado lo que son los desplazamientos, alojamientos, dietas, etcétera, que por supuesto corren de tu parte, ¿no? Entonces son inversiones importantes, pero al mismo tiempo tantos profesionales de éxito no pueden estar equivocados, ¿no? Era lo que yo pensaba la primera vez, ¿no? Que hice una gran inversión en un mastermind de estas características y luego una vez vivido desde dentro te puedo confirmar que como te decía, o sea, no es solamente que vas a rentabilizar la inversión, es que vas a multiplicar esa inversión y muchas veces no se trata de, porque el concepto no es voy a ir a hacer un curso con módulo 1, módulo 2, módulo 3, sino que es que vas a estar expuesto, vas a estar rodeado de profesionales brillantes, de mentes maestras, ¿no? Porque esa es la traducción de un mastermind, de esas mentes maestras y de una perspectiva tan rica, tan abundante, tan absolutamente inspiradora que va a ser mucho más que lo económico, ¿no? Lo que te va a reportar. Va a ser una vivencia y yo desde luego llevo en mi recuerdo y en mi corazón pues esas experiencias, ¿no? Que he tenido alrededor del mundo con estos masterminds internacionales y por supuesto también los que he vivido en España, que también los he vivido y los he disfrutado muchísimo. Así que, bueno, yo te lo comparto para ponerte en contexto, para que sepas que esto existe, que no es un invento moderno, o sea, de hecho, pues si conoces el libro de los siete hábitos de la... Uy, se me ha ido ahora el nombre. Lo voy a buscar aquí, los siete hábitos, o sea, me sale el autor y todo. Siete hábitos de la gente efectiva. Esto es de Stephen Covey, o sea, me salía el nombre del autor y me quedé ahí en blanco. Bueno, estas cosas del directo, tú sabes. Pues en este libro ya se habla de este concepto y de hecho hubo empresarios de, bueno, de reconocidísimo prestigio que a principios del siglo pasado ya formaban parte de grupos de mastermind. Te hablo, por ejemplo, pues no sé, de Rockefeller, sin ir más lejos, ¿no? Y otros tantos empresarios de la época que ya formaban parte, ya se reunían, ¿no? En estos grupos de mastermind. Así que, como te digo, no es un invento moderno, simplemente es que en nuestro gremio, en nuestra industria, pues no son tan, tan conocidos. Realmente el concepto es tan potente, tan interesante, tan nutritivo, tan enriquecedor, que todo esto me llevó también hace unos años hacer esta reflexión y decir, realmente nuestra industria también se merece, también debe poder conocer este formato. Y eso fue lo que, precisamente en 2020, en el año de la pandemia, pues me llevó a asociarme con Álvaro de Pedro y con Guillermo Mittelbrun para crear ese primer mastermind en gestión de clínicas dentales, en este caso muy ennichado, ¿no? En clínicas dentales. Y eso es lo que nos ha llevado, pues en estos últimos años, a abrir, ¿no? A abrir esta puerta de oportunidad a profesionales que han decidido, bueno, pues explorar nuevas formas de aprender que van más allá de lo que estamos acostumbrados, como te decía, pues de formaciones, de posgrados, de másters, y abrirse a una forma de acelerar sus resultados que se sale de esa formación formal, que es muy necesaria, por supuesto, y que yo, vamos, absolutamente recomiendo, pero no la recomiendo como una manera exclusiva para evolucionar y crecer, sino que también, pues, te abro esta perspectiva y esta oportunidad a descubrir, no solamente el acompañamiento de mentores, que esto daría como para otro episodio de podcast, sino también este formato de mastermind. En este momento, pues, ya estamos ahora mismo, de hecho, finalizando la quinta, la quinta edición de nuestro mastermind en gestión de Elite, ese es el nombre de nuestro mastermind, y estamos súper felices de los compañeros que, pues, en primera instancia, muchas veces casi casi sin tener muy claro, ¿no?, lo que era un mastermind, a pesar de, bueno, pues de toda la información que les compartimos, de las entrevistas personales, del proceso de selección y demás, es cierto que hasta que no lo vives por primera vez, a veces resulta como un poco complejo, ¿no?, de imaginar, bueno, pues como todas las primeras veces, ¿no?, y realmente ver, comprobar cómo ha sido su evolución, cómo cada uno de ellos con metas muy diversas, ¿no?, o sea, desde quien se ha unido al mastermind porque estaba preparando su jubilación, hasta quien se ha unido al mastermind en un proceso o en un momento de expansión o de apertura de nueva clínica, hasta quien se ha planteado unirse al mastermind con la meta de trabajar menos horas en la parte clínica, o sea, cada profesional se une al mastermind con sus propias metas y de lo que se trata, y en este caso lo que hacemos los mentores dentro del mastermind y junto al resto de compañeros es precisamente desgranar esa meta en etapas para mostrar cuál es ese camino, ¿no?, y poder compartir pues entre compañeros en un ambiente de confianza plena y total, ¿no?, que esto es esencial, sabiendo que todos gozamos de esa confidencialidad de lo que compartimos dentro del mastermind, pues saber que estamos rodeados de colegas y de mentores que en muy buena compañía nos van a guiar y nos van a acompañar en ese proceso hasta llegar a nuestras metas. Entonces, la verdad es que son procesos muy emocionantes, ¿no?, de ver esa evolución desde cómo llegan los compañeros hasta cómo finalizan en este proceso de mastermind que nosotros lo tenemos diseñado en un periodo de seis meses y, bueno, y del otro lado, pues como mentores es muy, muy, muy emocionante el ver, ¿no?, esas transformaciones y ver cómo después de dejarse sorprender por este nuevo formato, pues llegan a alcanzar esas metas. Así que, bueno, pues te lo quería compartir también porque al final el crear ese primer mastermind dentro de nuestra industria ha sido fruto, pues de todo lo previo que te he compartido, ¿no? Realmente nunca hubiera pensado en diseñar algo así si yo misma en primera persona no lo hubiera probado, no solamente una vez, sino múltiples veces, con múltiples mentores, en diferentes países, con profesionales de diferentes industrias y todo eso también, pues lógicamente te aporta una perspectiva, un conocimiento, una experiencia que te permite también elegir muy bien cómo diseñar, pues ese mastermind más adecuado, ¿no?, para nuestra industria, conociendo lógicamente y desde dentro durante tantos años, pues el sector dental. Así que, bueno, emocionados ya, porque en breve vamos a comenzar con el proceso de selección, como te decía antes, que es la manera, ¿no?, habitual en la que los profesionales acceden a un servicio de estas características, ¿no?, a este grupo de trabajo. Así que 2025 nos espera con una nueva edición, con un grupo, pues muy reducido y exclusivo de profesionales con los que trabajaremos mano a mano y, bueno, si en algún momento te interesa conocer más detalles de nuestro mastermind, pues solamente tienes que escribirme para que pueda informarte al respecto. Pero sea como sea, este episodio, el objetivo principal es que hayas aprendido, espero, algo más sobre lo que es un grupo de mastermind, cómo puede llegar a ayudarte, a nutrirte, a enriquecerte y, desde luego, yo creo que es una de estas experiencias a nivel de crecimiento profesional y empresarial que al menos deberías probar una vez en la vida. Ya te digo que si lo pruebas una vez es más que probable que quieras con posterioridad seguir nutriéndote de otras mentes maestras. Pero ahí te lo dejo como esa semilla, espero, de curiosidad y sabiendo que si llega el momento en que te unes a un grupo de mastermind, espero que recuerdes este episodio, que tengas ahí en la memoria, ay, recuerdo cuando Ross nos hablaba de esto y, sobre todo, y lo más importante que te nutra, que te ayude, que te impulse a conseguir esas metas soñadas para ti en este momento. Espero que este episodio especial sin invitados haya sido interesante para ti. Nos escuchamos pronto de nuevo aquí en Todo Corazón. Te envío un abrazo enorme desde Valencia, España. Gracias por escuchar el podcast Todo Corazón. Si te ha resultado útil o has aprendido algo nuevo, déjame un comentario o escríbeme por redes sociales. Así podré conocerte mejor y crear nuevos contenidos que te ayuden cada día más. Me encantará contar contigo en el próximo episodio. Nos escuchamos.